Muy buenas a todos, estamos aquí en TheUniversing porque han sacado una especie de... Comentamos que estamos haciendo, vale, básicamente lo han llamado, bueno, de blog de TheUniversing y dice, hablemos de caminos. Lo que van a hacer hoy es hablarnos un poquito del tema de los caminos que por lo visto es algo que está demandando muchísimo a la comunidad, cosa que sinceramente no llego a entender del todo pero bueno, es una cosa que, pues bueno, nos comentan que la comunidad pues está demandando mucho el tema de caminos y nos hablan un poco de cómo están gestionando, los problemas que tienen, cuándo lo van a sacar cuándo van a empezar a implementar estos cambios y nos dan una fecha exacta así que hablemos un poco de todo esto, pero también antes de comenzar quiero deciros que voy a empezar una pequeña serie TheUniversing, pero, o sea, una nueva temporada pero no voy a hacerla como siempre, la hago hasta el final, llegando al cohete, lanzando satélites, no básicamente lo que lo voy a hacer es en plan destructivo, vale, quiero destrozarlo todo y ver los charcos del dióxido de carbono, quiero ver cómo el agua se me contamina quiero aprender a limpiarla, quiero que todos los desastres que puedan ocurrir, ocurran para poder saber lidiar con ellos, así que va a ser una temporada muy destructiva pero bueno, eso ya lo empezaremos otro día de momento nos dicen por aquí, saludos criadores bueno, esperamos que estéis todos bien, todas esas cosas y nos empiezan a comentar lo que ya os he dicho que es que la gente de la comunidad pues está demandando mucho el tema de las carreteras así que nos comentan un poquito cómo va la cosa, ¿no? y bueno, pues dice que sorprendentemente es lo más solicitado de la comunidad yo también, sinceramente, me sorprendo que el tema de las carreteras sea lo más solicitado pero bueno, ya que va a ser casi algo estético, en fin pero bueno, vayamos aquí un poquito más abajo y pone antecedentes dice, ¿cuándo lo pensabas? básicamente todos los constructores de ciudades los tienen entonces ¿por qué no? seguramente es fácil tirarlos desafortunadamente es un poco diferente con The Universe In debido a la dirección que elegimos con mundos esféricos generados por procedimientos es decir, procedural, que todo es aleatorio si lo hemos mencionado ya algunas veces que el crecimiento dinámico de la ciudad agrega carreteras es extremadamente difícil tener en cuenta que The Universe In es un mundo en el cual se genera automáticamente y aleatoriamente, sobre todo aleatoriamente y es, claro, no tiene un sistema físico de decir por aquí puede ir una carretera, por aquí no, no se crea procedural, salen árboles donde quieren montañas donde quieren, el agua donde le apetece y a partir de ahí empiezas a construir pero claro, tú no eliges donde construyen las casas lo eligen los nuggets con lo cual eso le queda una cosa muy difícil porque claro, si un nugget quiere construir donde tú quieres poner una carretera tiene que haber un conflicto ahí de recorrido de objetos y de cosas así entonces es un poco complicado y yo lo entiendo perfectamente a los desarrolladores que les esté llevando tanto tiempo el hecho de que esto sea fluido, técnico, bueno, conciso que no de errores, que no se vea que la carretera atraviesa un edificio que de repente no le pongan en medio una casa y cosas así y que todo se vea fácil, ¿no? dice Progreso no llevamos varios meses de intensa investigación y desarrollo solo por determinar el mejor enfoque para el sistema y cómo incorporarlo en otros sistemas el sistema de carreteras ha estado en desarrollo activo durante varios meses más con lo que nos complace poder jugar pronto si todo va según lo planeado lanzaremos la actualización del contenido el 3 de agosto que incluirá la primera interacción del sistema de carreteras como se mencionó esta será la primera interacción del sistema de carreteras esta será una oportunidad para recibir sus comentarios mientras continuamos mejorando el sistema y agregando nuevas características para futuras versiones ya nos dijeron antiguamente que tuvieron que rehacer todo el modelo de carreteras como tenían enfocado de caminos, perdón lo quitaron todos los caminos lo volvieron a hacer de nuevo lo rehicieron y yo creo que con el tema de las carreteras pues bueno, como veis ahí en el dibujo pues es complicado porque tienes para ponerle farolas los cruces, las piezas que las piezas ahora las veremos ahora y lo que os digo es en plan de tiene que ser construido que puedan pasar los nuggles que vayan con sus vehículos que nadie le ponga un edificio encima y cosas así con lo cual pero bueno nos dicen que vamos a empezar a probar un poquito el día 3 de agosto con lo cual entiendo que el 3 de agosto habrá una nueva actualización y nos meterán pues un pequeño trozo de camino o de carreteras así para ir probando e ir testeando un poquito para ver como funciona el enfoque decidimos aportar perdón decidimos optar por un enfoque de plan de ciudad precalculado se calcula una red invisible de carreteras potenciables y bloques residenciales cuando coloca su torre de evolución por primera vez y a medida de esa ciudad se expande las carreteras se construyen automáticamente a partir de nuevos edificios residenciales y ciertos edificios colocados manualmente de regreso al centro de su ciudad bien aquí lo que nos viene a expresar es básicamente donde tú construyes tu primera torre inicial vale la de la de evolución y demás el archivo donde se va a guardar las cosas y todo ese rollo bueno la primera la primera piedra que pones donde todo alrededor se va a construir claro ya tienes dos opciones y es que ellos tengan todo el mundo ya preestablecido aunque se genere aleatoriamente ellos ya tengan todo un sistema y ese sistema va a ir variando según donde tú coloques tu centro y donde coloques tú tus propios edificios que puedes colocar dijéramos que si en esta parte de aquí todas estas carreteras ya están predispuestas pero tú de repente aquí en medio pones un edificio pues este trozo se va a eliminar y lo que van a hacer es quedarse todo este trozo con lo cual te va a permitir porque bueno que las carreteras que como están diciendo aquí se van a poner solas prácticamente aunque las podremos construir nosotros también pues bueno es lo que andan diciendo que van a hacer y como va a ser ese sistema estas carreteras siguen el modelo oculto lo que nos permite adherirnos automáticamente a un conjunto de reglas complicadas que aseguran un sistema de carreteras limpio y válido bueno sin más y aquí nos vienen un montón de piezas de carreteras que me imagino que nos podrán poner tanto un poquito con elevación rectas cruces rotondas yo que se curvas curvas pronunciadas un poquito de todo habrá accidentes de los nages que os imaginéis que ahora empieza a haber accidentes tienen que ir los bomberos estas reglas incluyen formar solo uniones válidas con el conjunto conocido variaciones de uniones en T cruces etc evitar cruces evitar curvas muy cerradas mantener las carreteras en terreno plano y lejos de lagos y montañas asegurando que las carreteras dejen suficiente espacio entre ellas para la colocación automática de edificios residenciales y otros edificios automáticos colocados por ministros etc bien esto es decir que tú pones una carretera y en esa carretera pues no vas a poder ponerle a una cierta distancia pegada a lo mejor otra para que te permita que tengas pues un pequeño amplio hueco para que puedas construir porque imaginaos que empezas a hacer un montón de carreteras y ya no tienen los nuggets donde expandirse entonces se colapsaría un poco el juego así que bueno pues básicamente lo que te explican aquí es que si tú has puesto esta casa aquí y esta casa aquí tú puedes poner la carretera por aquí pero a lo mejor en todo este trozo pues no te deja poner carretera ¿para qué? para que los nuggets se puedan expandir tú rodeas por aquí la carretera o en este caso el camino que se ve pues por aquí no te deja ponerlo ni por aquí ¿para qué? para que se puedan expandir los nuggets yo entiendo lo que lo explican es así ¿vale? ¿veis? que van dejando bastantes huecos entre carretera y carretera de todas maneras yo creo que en el juego tampoco se llegarán a hacer unas carreteras inmensas pero bueno nunca se sabe pero ¿por qué el anteproyecto calculado? ¿por qué no simplemente dejar que los jugadores dibujen caminos en cualquier lugar? bueno esto será difícil de hacer en términos de transmitir información en tiempo real al jugador sobre lo que es válido y lo que no puede sentirse muy receptivo y molesto es posible que no comprenda fácilmente por qué el tramo de carretera que desea colocar no es válido ¿está demasiado cerca del agua? ¿el terreno es muy desigual? ¿la carretera que está tratando de colocarse conecta con un cruce que ya tiene demasiados caminos? perdón que me atragando ¿la carretera que está intentando colocar forma de cruce para el que no existe una malla de visualización válida? ¿el camino está demasiado cerca de otro camino? ¿no deja suficiente espacio para colocación de bloques residenciales? ¿la carretera está tocando los edificios existentes cercanos? bueno pues todo eso se complica muy rápidamente y al menos para esta interacción la construcción manual de caminos de forma libre no era un objetivo realista para nosotros es decir que no dejan libre albedrío porque se puede liar muchísimo en el juego puede llegar a dar muchísimos bugs básicamente por eso lo medio preforman construcción automática de carreteras en esta interacción las carreteras se construyen a partir de los edificios colocados automáticamente residenciales ministros etcétera así como edificios seleccionados manualmente al centro de la ciudad en el futuro dependiendo de la retroalimentación y la experimentación adicional podríamos habilitar la construcción manual de carreteras pintar en el plan bueno pues ahí va la cosa todavía tienes el control no se le impedirá colocar edificios en áreas donde se ha construido carreteras si lo hace los segmentos de carretera en esta posición se eliminarán cualquier intento futuro de construir carreteras en esta área evitará la construcción la obstrucción perdón o al menos lo intentará es decir que si tú construyes la carretera aquí en medio y quieres plantarle aquí un edificio lo haces pero la carretera se corta se corta y ya está y luego tienes que enviarla por otro camino por ejemplo como si hubieras puesto el edificio aquí pues esto se corta y ahí te buscas la vida así lo entiendo yo también puedes colocar edificios manuales en cualquier lugar donde en otro modo se habrían construido carreteras futuras básicamente estás obstruyendo el plano cuanto más caótico coloques edificios y más obstrucciones provoques menos estructurado y parecido a tu ciudad será tu mundo final ¿qué quieren decir con esto? que si tú en vez de hacer cuadraditos y ir poniendo cuatro edificios y dejas que se construya la carretera que como lo dicen aquí se van a ir construyendo automáticamente pones un edificio aquí pegado otro aquí otro en el lateral y dejas un hueco y pones otro aquí con un pequeño espacio que no entre carretera para que se vea un poquito desigual y no se vea tan como la ciudad tan cuadriculadas con cuadrados edificios puestos ¿no? puede dar un poquito de variedad al asunto para guiarlo y ayudarlo a mantenerlo opcionalmente su ciudad estructurada en torno a la red de carreteras aparecerá una guía semi-transparente de carreteras planificadoras a medida que se coloquen los edificios esto le permite colocar fácilmente un edificio justo al lado de una carretera futura en lugar del medio de ella las imágenes que se muestran carreteras las imágenes que muestran carreteras son estas de por aquí entiendo ¿no? a medida que avanzan por las distintas edades cambiará la forma en que se muestran las carreteras al comienzo del juego se dibujarán caminos de polvo simple como lo que hemos visto antes arriba las imágenes de arriba pero cuando lleguen a la era moderna los caminos en concreto y asfaltado harán que las cosas se parezcan mucho más a una ciudad moderna ¿vale? o sea que al principio serán caminillos de polvo típico de cuando van pisando mucho la hierba y demás que no crece nada y luego se convertirán pues en pura carretera actualmente la era más interesante y atractiva en el sistema de carreteras moderno incluye accesorios eh sí accesorios interesantes madre mía incluye accesorios interesantes en los cruces ya a lo largo de las carreteras las pantallas texturizadas a base de malla también hacen que se vean más sólido y estructurado bueno pues oye que vamos a ver Fetel me alegro actualmente la era más interesante eso ya lo hemos leído bajo para abajo muchacho caminos y caminos vale bueno la verdad es que la imagen se ve bien y si ponen todo farolillas pues oye de noche tiene que tener un puntito esto vale caminos y caminos a ver que nos cuentan con caminos y caminos sería una oportunidad perdida si los caminos fueran puramente visuales sino un propósito real la buena noticia es que los caminos realmente tienen un propósito los datos del camino se introducen en nuestro sistema de búsqueda de caminos proporcionan rutas de alta prioridad que seguirán los nuggets esto es especialmente importante en la era moderna donde los nuggets se convertirán en vehículos que viajarán a velocidades más altas de las carreteras tal como es de esperar en la ciudad real ok perfecto limitaciones actuales y problemas conocidos bueno aquí nos entenderán un poco dice que a veces el terreno pasará por pequeños tramos de carretera es decir que se solaparán un pequeño número de cruces o secciones de carreteras puede parecer un poco extraño y deformado esto es lo que veremos al principio cuando lo implementen no manual de construcción de carreteras nugget despeja las superficies de las carreteras después de que lo construyen las carreteras entonces por un corto tiempo es posible que vea árboles, rocas sobresaliendo de las carreteras estos son pequeños fallos que están teniendo todavía y que bueno pues me imagino que poco a poco intentarán corregirlos otras noticias también hemos implementado recientemente una herramienta de análisis importante para el juego que ayudará con la I más D si tiene tiempo de sobra ayúdenos a probar nuestro sistema el 3 de agosto queremos hacer un análisis adecuado del juego en tantos sistemas informáticos como sea posible por lo tanto mejor vale si has estado disfrutando de Universim bla 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 vale ok nos piden que dejemos la opción o sea nuestra opinión y demás bueno pues dicho esto he dicho que iba a hacer una serie viendo lo del este pero a lo mejor me espero ya al día 3 aunque el día 3 no se si estaré por casa y estaré de viaje bueno me voy a plantear lo de si nada haremos una pequeña serie ya os digo haciendo desastroso que sean 3, 4, 5 capítulos como mucho en plan por destrozarlo todo ver todas las novedades que de estos últimos parches no hemos estado haciendo y demás ver un poquito el tema pues a ver como como sigue como lleva la historia y el día 3 pues veremos a ver como nos meten en el nuevo parche y como se ve y todo así que espero que os haya gustado un poquito más de información de UniverSync y nos vemos con más adiós chao chao